¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas! Y el día de hoy es muy muy top porque han añadido nuevas cajas de las reinas. Como sabéis, chavales, estas cajas las hemos abierto muchísimo. Son cajas de mucho riesgo, mucho beneficio y han añadido 6. Como veis, Artemis, 10, Pavos, Calypso, 30, Ayn, 60, espero haberlo dicho bien, Dafne, 80, Luna, 110 y el Ayn, 200. Lo que puede caer Ayn, no me lo quiero ni imaginar. Lo que sí está claro que este vídeo va a ser puerta grande o enfermería. Os recuerdo que con el código Black recibiréis un 10% de bono de depósito además de entrar en los sorteos del canal donde tenemos un montonazo de skins. Recordad, mayores de 18 años y con responsabilidad y muchas gracias por apoyar el canal. Y os recuerdo los pedazos de sorteos que tenéis activos con el código Black que además os da un 10% extra en vuestro depósito. Tenéis el sorteo para depositantes de 10 dólares que son 5 skins de la nueva colección. Sorteo para depositantes de 25, 3 cuchillos, quedan muy poquitas plazas. Y por último, el mega sorteo del mes para depositantes de 90 dólares o más. Tenéis 5 gemas, chicos y chicas. Os recuerdo que si entráis en este sorteo, al resto podéis entrar de manera gratuita. Por lo tanto, sería entrar al sorteo de 13 skins. Y en cuanto se acabe el sorteo mensual, pondré el nuevo que serán M41S Fade, el nuevo AK de la nueva operación. O sea, va a ser una locura el nuevo sorteo mensual. ¡Dicho eso! ¡Vamos al lío! A ver qué tenéis para mí, Artemis. Compañera, bienvenida. 80% de palmar, 20% de locura. En teoría, debería haber un hit por cada tanda de 5. Al ser 20%, nos dan la Black Lotus, en este caso, que son 30 pavetes. Hemos palmado. ¡Queremos algo más, Artemis! Queremos algo que nos haga ganar dinerito. Bueno, bueno, hay hits aquí. 38, 30, 32. Nos hemos doblado. Me gusta lo que veo, chicos y chicas. Eso sí, ahora nos van a tocar 5 scars, porque dudo que tenga tanta suerte. Ahí lo tenemos. Nos han salido 4 hits. La media era 3, así que yo de la caja Artemis me voy contento. Creo que hemos ganado dinero. ¡Toca Calypso! No sé qué tenéis para mí, compañera. 50% más 25. O sea, es 75% de palmar. Pues 25% de locuras. Si antes había una posibilidad, ahora hay bastante más. Uno coma algo. Por lo tanto, Calypso, una tiradita me tiene que dar algo bonito. USP Kill Confirmete. Ahí lo tenemos. Dudo que valga... 90 pavos, sí que vale. ¿Cuánto vale esto? Ah, o no, 150 palmado. Pensaba que valía menos, chaval, de las matemáticas. Venga, va. Segunda tiradita. De nuevo la USP Kill Confirmete. A ver, si la abres de una y te toca esa de puta madre, pero si la abres de 5 en 5 y solo te toca la USP Kill Confirmete... Mal vamos. Bueno. Hay dos. 44 y 83. Aquí nos hemos quedado even, ¿no? Pero bueno, no está nada mal. Nos han dado lo que prometía, ¿no? Y antes de continuar con el vídeo tenéis que conocer Pirate Swap, una página de intercambio de skins donde podréis cambiar las skins que os aburren por nuevas skins que os hagan muchísimo más felices. Os enviarán dos ofertas, una a la que enviaréis a la página y la segunda en la que recibiréis el arma que tanto estabais buscando. Abajo a la izquierda podéis poner el código black para que os añada un 35% en vuestro depósito, que como veis tiene un montonazo de formas de añadir balance. Y segundo, en los primeros intercambios tendréis un bono dependiendo de la cantidad que intercambiéis, pudiendo ganar hasta 10 dólares. Y ahora sí que sí, seguimos con el vídeo. Turno de la caja de 60 pavos. Ya esto empieza a picar, ¿vale? Esta va a ser la última que haga... Bueno, voy a hacer de 3, ¿vale? Mejor. 70% a palmar, 30%. Venga, voy a hacer 4 porque así en teoría nos debería salir un hit en cada apertura. Cajita AIN. AWP BOOM. ¿Cuánto vale esto? 133, pero hemos puesto 240. Pues estas cajitas, como veis, chicos y chicas, si abres una y te toca el hit de puta madre... Claro, si abres más, te tiene que tocar dos hits como estos. Vale, perfecto. Muy bien, muy bien. De momento la cosa... Creo que vamos palmando 200 dólares abajo, pero ni tan mal. O sea, dan lo que prometen. Dafne, 80 pavetes. ¿Qué tenemos? 20, 40, 60... 80 de palmar. Cuidado, ¿eh? Aquí vuelve a bajar la probabilidad de ganar. O sea, debería haber abierto, de hecho, más. Pero bueno, venga, va. Bueno, esto es un desastre absoluto. Creo que esta caja es la que menos me gusta, ¿eh? Voy a probar esto. 400 pavos porque no va a estar mal. No debería. Pero a ver si me toca algo que merezca la pena. Es una baja. El AWP este también. 457. Hemos puesto 400. Yikes. Esa es la que menos me gusta, creo. La cajita de INE. Cajita de luna. 110 pavetes. Claro, calculo la probabilidad de aquí. Me puedo tirar 10 días. No lo voy a hacer. Hay skins que son una castaña como esta de aquí, esta de aquí. Vamos a ver qué ocurre, chavales. 330 pavos. Un par de tiradas caen. Y luego, por supuesto, batalla de cajas. El AWP Unita y GT hay que valer dinerito. 214 pavos. Perfecto. 320. Ponemos 330. Nos quedamos con lo que hemos pagado. Venga, va. Algunos. Esto es una castaña. Aquí sí que hemos palmado. 150. Bueno. Vamos a la caja tocha, chavales. La caja de 200 pavetes. El Aine. ¿Qué tienes tú para mí? Esto es lo peor que nos puede tocar. Ahora entiendo junto a esto. 26 más 26 son 52. 52 más 13 son 65. 65... Uf, esta es otra de 20%, ¿eh? No me mola mucho, ¿eh? ¿Puedo abrir un...? Bueno, voy a abrir dos. Venga, vamos a abrir dos. Nos quedamos con 2.000 para la batería de caja final. Claro. Te toca la hiperbesía esta y depende del estado, la hostia que te puede dar. 25 pavos. Pues ahí lo tienes. Cajita de mucho riesgo, mucho beneficio. Es lo que os digo, chavales. Te puede tocar el puto Doppler Zafiro o te puede tocar una hiperbesía 25 pavos. La madre que me parió. Se puede remontar. Que no cunda el púnico, por favor. Que os veo muy nervioso. Yo estoy muy nervioso, de hecho. Vale. Pues vamos a darle caña, chavales. Que esto sea la apertura de nuestras vidas. Tres Artemis. Tres de aquí. Tres de estas. Tres de estas. Tres de estas. Y de esta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. 2.070. Porque tengo 2.098. No, abro seis. Tres, seis, nueve. Ah, no, se lo ponen ahí. Veintiuno. Vale. Va a tener tres jugadores. Hoy nos sentimos ganadores o perdedores. Hoy... Estoy raro. Hoy Underdog, creo, chicos. Hoy Underdog. Hoy... Hemos palmao mil pavos. O sea... Vamos a ver qué es lo que ocurre ahora. Como sabéis, chicos y chicas. Underdog significa que... El que más consiga, pues le atraca el otro. En este caso, yo como veis. Nosotros solo tenemos 54 pavos. Pero no lo ponen verde porque ganaríamos la batalla. Vamos a ver qué es lo que ocurre. He puesto todas las cajas de las nuevas. Vamos a ver si hay locura o si hay enfermería. Venga, va. En este caso, 34.98 pavetes. Lo dicho, para mí estas cajas, chavales, es para abrir una y probar suerte. Para abrirlas en masa, como estoy haciendo yo, evidentemente no es bueno porque son cajas que, como bien estoy diciendo, mucho riesgo, mucho beneficio. Palmas a la larga. Si abres una, está bien. Zafiro me da a mí ahora. O sea, rubí. Nos acaba de dar un rubí, chicos. En la caja de 30 pavos. ¡Qué puta! Ahora una Vulcan. Yo, 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 yo... Alguien me lo tiene... Alguien me tiene que explicar esto. ¡Mama puto mía! ¡Madre mía! Que ya saco un mil pavos de diferencia. Bueno, venga, va. Hago remontado. Pero esto pinta muy feo, ¿eh? ¡Fua! Ahora la doce. ¡Madre mía! ¡Joder! Ahora, venga. Venga. Sacamos mil quientos pavos de diferencia. Qué locura es esta, tú. Nos toca la Twinlight. ¡Madre del puto amor hermoso, chavales! Lo que no nos ha tocado antes nos está tocando ahora mismo. ¡Fua! Mil quinientos a tres mil. La Elaine. O sea, a no ser que meta una hostia la Twinlight de nuevo. A no ser que nos meta una hostia. Pero tiene que meter una reverenda hostia. Hoy es enfermería, chicos. Hoy esta es una enfermería del carajo. A ver, son seis cajas de estas. A ver. Puede pasar, ¿no? Bueno, pero me toca la... La Deagle. ¡Joder! Mil seiscientos a cuatro mil. Es que le tiene que tocar alguna barbaridad, tío. Exactamente lo mismo. Esto es lo peor que te puede tocar, entiendo. Nos quedan tres. Bueno. ¡Hala, el zafiro! ¡Joder, Rubí, tío! O sea, ya no sé ni lo que digo. Es mucha diferencia, tío. Es mucha diferencia, tío. Pues, chavales... Esto es lo que puede pasar, ¿no? Es lo que hay. Itis, what itis. Ya habéis visto cómo son estas cajas. Volveremos más fuerte. Hubiéramos recuperado todo lo que habíamos perdido en esta batalla. Y ya está. Como el otro día, remontamos de la manera más épica de la historia. Hoy hemos palmado. Os subo, como siempre, todo lo que ocurre. Volveremos mañana con más fuerte. De hecho, mañana quiero hacer algo. Una locura que es. Ir a por la skin más cara que te puede tocar en la página. Esperemos si la conseguimos. Nos vemos esta tarde con otro vídeo, chicos. ¡Chao, chao! ¡Gracias!